Adelante Huelva ha presentado una propuesta a la mesa de trabajo sobre fiscalidad del Ayuntamiento de Huelva para moderar la tributación de las familias y pequeñas empresas de la ciudad, compensando mediante impuestos a las grandes corporaciones. Entre otras medidas, el grupo municipal de Adelante Huelva en el Ayuntamiento de la Capital ha propuesto bajar el IBI urbano, que actualmente está a 20 puntos por encima de la media andaluza, así la tasa por veladores cuyas cuotas anuales en Huelva son también muy superiores a la media andaluza. Para compensar la reducción de ingresos municipales, Adelante Huelva plantea aplicar los tipos diferenciados del IBI al 10% de los inmuebles comerciales con mayor valor catastral, aumentar la tasa por cajeros automáticos a la banca y crear la tasa a las canalizaciones por electricidad, agua, gas e hidrocarburo.